Nos ha escuchado a todos los alcaldes y en concreto la posición que yo he trasladado es la posición del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Nosotros hemos pedido reiteradamente en diferentes plenos desde el Ayuntamiento de Cartagena y hemos intentado que sea una voz única, que se ejecuten las leyes, las normas, los planes que ya existen, que ya están aprobados y que se cumplan rigurosamente. Y que en medio de esta crisis ecológica lo que no podemos es cambiar la hoja de ruta. Cambiar los planes y entretenernos y distraernos con nuevas iniciativas. El mar menor necesita de actuaciones urgentes que tienen que ser complementarias también a actuaciones en origen para evitar que siga el deterioro. Por supuesto, pero nuestros vecinos nos exigen soluciones ya y que no es un asunto local. No se puede abordar como un asunto local. Necesitamos la colaboración del resto de administraciones, sobre todo la administración central que tiene mucho que decir y sobre todo mucho que hacer. Y también la ayuda de la Unión Europea y que ojalá esa ayuda llegue pronto.